Y disfresh. ¿Se ha pasado? Ah, vale. Ahí se ha pasado. Hostia, coño. ¿Con esto? Otro tipo de jugada con la gente. Y con yo bien. bien y ¿Vale? 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 El diseñaco civilizazio en hondar en artean gizek egiriz iziak motorleku gizan erabiltzen ituzen. Kitartean, makiñak epaikatak instabelea detzen da dutza. Eta bastertuak bizirik iraten zaiatzen dira. Gizek. Vale, dos punto dakos. Nago siak seno tasuna indarra. Sotiltasuna. Sotiltasuna. Vale. Miramos. ¿Qué te cae ahora? Murzguro. Murzguro da... Mele. ¿Vean? Sotiltazuna Sotiltazuna Pinesse Sotiltazuna Sotiltazuna Puntería Sotiltazuna Puntería Sotiltazete Sotil Sotil Step Ah, mira, que no es el tsa. Vale. Vale. Pero, ¿verdad es una? ¿Guruz? 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 ¿Zendote es una? Vale. Armas sorrotzak. ¿Gurrutiko arma txikia? Su arma en día. Voy a mirar contra el enemigo que truquea. ¿Y si ya ni villi? Son el chata el enemigo guerrigo. Vale, bien. Así que la puedo enemigo. ¿Hagan? ¿Hagan? Vale. 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 Santillo ya. No está gustando el personaje. Me ha pasado que me voy a... No está gustando el personaje. Me ha pasado que me gustó mucho amor. Vale. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rifle, rifline horre Vale, ha metido por la pulera lau Esta bien llegando a la luz de la luz Estaba bien llegando a la luz de la luz Gorda su arma Es nada Hau compondo berko nuke Bate que non bait medico eren bate agote Misio berria, kutsatuta Danala ametik, beste kila teagonda Da behitengo dia zo hosti dan Zabati bentxali que kalera guzela Ametik, nada koñeco Vale Vale, asi que eramos barrio Una kesandus cube, barrio se torteco Arragi krakenaren saintzaila Hortzara, zertan dutza gamen Gazapera galdetuko nizuke Hemen bizinaiz eta aragi uzko krakena babesten dut Eta zuk zer egiten duzu nimen Hortik nator instalaziatik Ez esan ezer Hortik nator instalaziatik Ata bertatik, badabiala Itxura batean, badak ezer horbean dauen makinei buruz Ez nekin hor lakurik zeudenik Min egingo aldi dazu Ez Buf, eskerrak Nik eraz dut ez dezit kaltea egingo Arragi krakenaz bakarik aldatzen naiz Aragi krakenari horri buruz Ez altzara menik bakarik sentitzen Agosin jot, empatia bidotelago Aragi krakenari buruz Ez da nirea, lai baudutzu itxekin behararekin Baina gondan apur bat azer dago KASU Baina gondan apur bat azer dago Vale, esin jote takotas empatirik Osti xo ketabia mabi Eazi gara permita arra Permita arra Permita arra Permita arra KESUA Hori ari aragi azkoda Zer animalia mutazela Beno, taz ere giten duzu egunean zez Zer animalia mutazela Zer animalia mutazela Zer su litu jokua a'gitan Bai, hori da Animalia? Bai jakisu bizakia ez dana Bizakia hori naiz ni bizakia Zux abszala usabi O hah comunивается Bizakia Aт theorem Supositi nult molatuko dala Apur diberi Aragia asco bizi, edatza tendu zu? Biciak, txikiak, handiak. Gizakire bai? Bicirik. A dos. Beneta zeragiten duzu begunasher? Benzatu. Zeriburuz? Bicitza, eteretatea. Zer hostia asolado. Atizkietazuna gizartea. Givertsioa. Baina se putalarro, balduzu lagunik. Lagunak su. Oh, bai, bai. Oh, bai ba. Adizkidea. Lagunak bilatu. Gelegon alei alde dituzu. Lagunak bilatu. Ondo da, ikusikot zer egin dezakedan. Ziorazkiz da erraza izango. Zure goera kontu dudan hartuta. Misio berria, aragi, karakena eta lagunak. Bale, non konialdoz behituk misioek? Misio dauden auketuak. Bale, hemen daku hau. Barrikazio esagutza falta. Estatistika trebetasunak ez perestak izosti. Bale, misioak. Kutsatuta. Bale, berikoa topa. Aragi, karakena eta lagunak. Karakena bakarri zidentzatuna eta kompainia behar du. Lagunak, handik ez dago sorti zenditzen dut. Bale. Ionek zer dion barrio. Hemen gara zeitezke nahi baduzu. Eza eta sola. Karakenak lagunak berritu. Zuk uste, hemen arabo dutadago. Uztu du beste norbaitekin, han norbaitekin, itz egin nahi duela. Ez nirekin. Ez aldizu, ez aldu hemen alde egin? Ez sin aldu hemen dikalde egin? Ez sin aldu hemen alde egin? Ez sin aldu hemen dikalde egin? Ez, eta ez dakin nola eritsi izen ona. Ni arduratuko naiz. Ez aldu zuaren nantzeko izakirik? Ez ze baten tamainago begian dibati buruzko zurrumurruak entzonditut. Eta aragezko men... Mendei buruz ere bai. Aragezko mendei. Aragezko mendei. Ze konea aragezko mendei. A, mendei. Mendei. I buruz... I buruz. Ostia. Mendei buruz ere bai. Baina ez dakit non dauden. Hagen taurizetik galde zen ezake. Eki alde herantz dago. A, doz. Baina, badaitz gitziko laztutela bai amaratiz ja eta... Tartengu zuzen ekuza. Kurtz gitaran duaz inegi bai. Baina, ekuzen zuen moduen. Ba, prinsipioz badabil. Euskara tute. Akatz txiki bat txutekotez. Baina, bueno, dungo gara konponduten. Ganera zuzen egin aldiz konpondu. Eta hori utalarutxiok. Eta, bueno, besta barrik ezkerekazgo gorka eta norbait ameti pasatia raiz txik. Eta, bueno, ba, lehenengo... Lehenengo ikutue moten oneri jokuri. Buzo bontak. Lengo, norbait. Ba, aia zehu behen, no se... Ia etxan, au, gorde hembidot. Karga, askarra. Askarra borde. Borde. Lauketa gilegarria, malo. Eta, ikertzen, bai. Ez, bare. Vale. Chaun, sekoño aldote egin. Ah, bueno, besta barrik. Isegumotese gero githubera... Laukera bilgarria. Laukera bilgarria da, hori. Gordia. Gordeteko lauki ze. Norbait. Pitsa erabilgarria da, lauki erabilgarria. Bale, ontzete bako. Lauki erabilgarria. Pri eslot. Txela nitxul diku, pri eslot. Ranura libre. Fitsategi. Fitsategi. Pri eslot. Pri eslot. Zirrikitu librea. Besta zirrikitua. Da, fitsa bat elez da. Ah. Da, bera, hori. Bai, koño, urteendote jogotik. Bera, bera, hori. Bueno, pentsat esamosta zui. Hala. Bano neta. Bera, txokaits. Bargatu atxera pena. Eh? Bueno, prentsipioz badabil, eh? Zitalko ireamot, tuta sexi. Sexi. Eta bigoti beboi. Oi, bizargo ezin bizarraken dugot. Zene estortzekin goberik. Bona, txo. Gabon ekaiz. Ba, Gabon, dazkerrikatzko iruri, pasatetxik. Ekaiz. Norbait eta gorka. Benga, txo. Grupatxera eta... Seguiduku beruena gatzoko putigaz. Bale, beti. Bazoaz. Ezin izan dut ikusi. Ba, tranquilamente, ontsi, que bota atxez. Ba, bueno, es... Oso gitsi, jolaztudu, eh? Barra minintu dola. Bueno, barra minintu do. Oso gitsi. Ega, txo. Dale, beti. Ega, txo. 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 Hau dako amen. Eta, egiriku... G-O-G, edo, gok, lok sekuntxako. Eta... Abante, berri mio! Ehm... Txo, coño, mojado. Ufa, non ése de banker, beh. Jolastudko, txo. Eno, no, e se. Eri, veuskala, txo. Ena, ben. Crafting legends. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Se han golepits, ves de partiden, no hay candidato. Exen a chamarra. Exen a chamarra. Bye bye, exen finger. Hostia. Vale, era un punto de vista. Es que ganera. Molten da goles, esperen, si lleva... Tienen vidas, una goza. Vale. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Espolatxearen aginduak. Mende baldera bihidaiatzen du estarri zeptikoa alde bateru txita. Etandien arrasturen bat bihidzen du. Bat arukitzen badozu ez horbildu. Kasu. Kontu zibili. Putanteako soldar korak dirazken aldean. Badiru ediz arbetek astintxe dituel. Eta agien no kerra egingo duela. Begia. Batei seg, 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 seg. Vale. Vale. Sandutena au salda. Vos espenche punto ematen du. Vale. Va, ponche metu. Ea saugus esatio. Borda van espenche punto ematen du. Ja que ni el gustata. Vale. Va, ponche metu. Pasti vos gozabara mercatarii salchiko. Vale. I am tiborant saldakun. Xepenxali. Audanas tu le. Arakatu ez da. Vale. Aundabot moroia. Xoa. Agure hostige. Kar, kar, kar. Arropa horrekin oso formal. Esan edut arropak oso pràtiko. Dira. Iaguna ondo alduak ez du. Onena. Begira. Begira nola dantzen duan. Ixpatadantza. Estaipa nikor ixpatantzi badana. Iaguzkia auspatziko mogluaga. Horrein aldemenik. Papau. Laguan handita harrega itxu bat nahi alduzu. O horko templu kara egin guzturuan di hor da serial zera. Ez ez. Ez dut ust interzikorekin aramonik izatek. Txoa eset indizatzen. Vale. Zua eset dautzen dazesu bakarik. Zet. Aguntzeri peralduzu? Ez. Ez dut laguntzeri biar. Geste eset. Eta zed. Aguntzeri. Igaz. Ez. Etazi. Gesunachtzeri. Txoa. Etazi. Métala. Vale, o sea es un chiquillo. Esta 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 es un chiquillo. Ya. 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 Esta es un chiquillo. Ya. Ya. Esta es un chiquillo. 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 La verdad. Esta es un chiquillo. Esta es un chiquillo. Esta es un chiquillo. Esta es un chiquillo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Vaya gordo! ¡Uy! ¡No hay riesgo de recibir! ¡Oh... ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay riesgo de recibir! ¡Hostia! ¡Ah, bestia! ¡Qué mundo esto! ¡Vai! ¡Sanvideles! ¡Norvideyellow! ¡De guerra! ¡Dios! ¡Y aquí he chupido, hijo de puta! ¡Sanvideos! ¡Hirurriple, bala! ¡Poutia, monos, te suene, cabrón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hara, gila! ¡Vale! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Nos coño gaos! Bueno, vamos a ver si hay alguna otra vez. A ver, ¿o que la guía? ¿Zertaraco oca egite arena? Eh... Eh... Jaten du niko haragis e... Kutsatute dauelez... Hemen, bizizengo izen, lauki batzuk Betetendiez. Eta lauki Zebeteala, txarra Buikusten du, eta... Bizizik gero eta egiteko daku. Boron, oka Eitzarakuen Barra bitzutzen gara. Gatik Bifo Berna Errolan Gatik Gatik Baten Berna Gatik Baten 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 ¡Suscríbete! 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 No es posible, habéis visto. Bueno, tengo que tenerlo aquí. 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 ¿Vale? RZ-Gantzúa, vale. Gantzúa gitseko RZ-e dago. Espolatxearen egin duak. Mende baldea bidatzen du izztareko zeotiko alde bat erotxita. Eta handien arranztoren bat idilatzen du. Bat aurkitxe moduzu, ez horbiltu. Hau, lehen eilei du dugu. Kasu, konduzi bidei. Mutanteako soldarko erratirazken aldean. Badirudi zeretek astintzen ditula eta agilan okerra egin do duela. Hau, ikasi. Lerroak eta nola bituko simboloak. Baina ez desentzuan dirik. Hagian simboloa bekulertzen nikasi beharko nuke. Misio berria zaborra konpontzen. Hagian eukitu den liburuenek lagunduko dit. Honek liburu, eh? Farrakazio esagutxak. Liburu honek blip izeneko zarbait dauka. Baina esken makereltzeko eta irekortzeko jarri bide zehatzak ere. Libur honek edukia, memorizatxak eukera emango duzuet. Fabrikazioa errezata berriak ikasteko. Oietuak desegiteko eta piezak berrabiltzeko gai izateko behar duzun ulermena izateko. Baina, ikasi. Ikasi. Zeran dintzen ditzen gau. Zuek. Talka. Terebeta esuna aktivatuta. Norabide errazza apuntun duz. Energia akaltea eragitzen du. Erabilera infekzioa bat. git Gopa. Gau. Baina, artita errematu hau gaue. Gau. Berriide egoa ele. Gau. Adui, gituzhalt integral talkedu. Desegui. Desegui te potencia la. Vale, gantzú batintxot, blip, lavatoria. Vale, gantzú batintxot, blip, lavatoria. Vale, gantzú batintxot, blip, lavatoria. Igual, es riflessarra. Agualdo, desmantela, tramanku lortuteko. Gantzali. Agotetut el que hacer aquí. Vale. Honjo miragarría. Alcola, erarra, josé miak. Erau italka eferekin. Vale, bueno, eki motu noztena horlegi ze. Eta, bueno, probaingu bate batean kontra. Principius hameko bat da nain ze dau. Ez da? Ez aurgo egin astudo zeusat. Hamego egin, ez da? Hamego. Apenas va? Hamego. 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 Vale, va, va, guz mapan apurtsuete, mapipeteten. Vale, la punto guiso. Vale, a la guisa, vale, esta borra. La punto guisado. Vale, pensad que me di que esta la sois guisado. Vale. Vale, me di que esta borra se ve, me di que enxundo no anor. Vale. Lortu duzu. Vigaren maya. Onda toreko seite. Vale, ta, ese es da vigaren maya. A ver. Vale, pa te mata al chat e co... Vale. 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 Lao da ga ago you settsir? Vale. 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 ¿Qué es lo que tengo que hacer con el jugadillo? A ver, metala Vale, he reventado, araguilla, araguilla. Vale, punto, punto, visado. Vale, muiña. Vamos a ver que muerto en mi, eh? Vale, órganüec. Suya, mapa en benedico, velleno, eh? Vale. Vale, va, una ardua esta vez. Vale. 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 Rize, duala. Agira, eta leku hau. IHB zela sentitzen da. Honoratzen du leku hau gorotu du nuela. Buru ez zegoen korra. Koldar putak. Baina gara inez du garantzi. Maiz eta batxuta nometo ki. Sibernetikoaren falta. Azumatzen dudan. Sienda zure crimena. Crimena. Bota zaitxate. Zer ekin duzu. Abala. Ez zere zozen. Ose zela eta izan zen. Ez da kit. Agarados, ez dira zuzertan zanbe dar. Endu. Ala va, edarra joaxen el. Baila ben. Ezo. Zer ebaiz behar alduzu. Ez nagoen azter duko didazu. Azter duko didazu. Azter duko didazu. Tuko didazu. Azter duko zenye. Nasakesu. Azter du. Nasakesu. Zagolepichi iguala esta? Ez nagoen azter du. Nasakesu. Nasakesu. Zer zintoman ituzu. Gora galea. No ez bengako gombitu eki. Hori hemen oikoa da. Makineko utxotan enguela esan zuten. Habitat batekoa zara. Bai. Hadoz, utzi begiratzen. Zure horra gamekutu zamar daude. Baina normala da gironetan horrelakoak izatea. Gombituan aldatzen du itzul pena. Bai. Neupe atzo flipetagatu nahi. Opa, Estainu. Iepa. Ara gia eta hori. Guzta mazuin zeu zer txarto edo... Esan, eh? Da konbondukot. Eskan erran ezin dut beste zer ikusi. Hori da zure ondo zerren arrazoia. Barkatu, ezin dut gehiago egin. Agian... Bai. Txai ara, baina mortu zara gia gizek egin nola eragiten dian ikertzen ari da. Due lagutxe mendek pasa zen eta basea gure azpian jarri zuen. Agian lagunduko dizut. Agian lagunduko dizut? Agian lagunduko dizut? Kiko teik, vale. Agian lagunduko dizut? Gado, zizkerrik asko informatzea, informatzea, informatzea agatik. Ondo da, besterik. Ez eraz. Bau, mangako txut. Hemen pentsalik ez zuzartagula ikasteko. Ina kurri. Abulsiva. Imaginatu, unibertsuan azpaldea azperduta da guen pertsona oso abelatz bat zerbait berri baten bia zebiela. Eta orduan tokio honen berri izasotzen du. Imaginaten munduari nahi duzun forma eman al izango bazenio. Dena zure lentasunetara egokitu al izango bazenu. Eta makaetan zerar neurrira sortutako zeruan bizial izango bazenio. Ez alda demorarekin inor atera ezin izango zaituen inferremuruan bihurtuko. Ez alda orduan abulsio bihurtuko edo zer egiteko motivazio galtan. Zure kondena eta zure amai eran. Egunan lortu berreko elbururik ez baduzu, egunak berriak bihurtzen dien. Zalbuta ondo helikatzita basaude, denbora baterako ondo dago. Amarka batzuterako ezaterako. Baina kero, zer? Hora permedikuek giza bizitza menetara eranbatea lortzen badute, zer izango zeda? Azkenean den azpergarek bihurtzen dela esango nuke. Eten gari kontzumetxene eta erakitxene ari dena gizaktiboa. Kontzumitxeko eta erakitxeko azonik gabe geratuko. Dematxeko ikadaik darako. Baina berriak. Baina eta erakitxeko erakitxeko. vale ganchu bataldo zordu vale eta goña guzan babetik sabetik bizarro esaglago gombito zara kartsua dago gainean uno eta lo egin un zuen zazken paziente pusika arazoak zituen vale lapurtzen osasun txikia eza, txatuz duko chinchua nahi zelako vale, non koñonau vale, hemen doktor idago agira vale, esan mortu ze dalako atopabidotela hau agiraz da kuster kaiso zure izena zita kuster naiz zure zago zaz, kuster naiz bilduma gien txat coleccionista lan bate egin nahi duzu ondo horreta dago demagun interza duela beno, larri nabil nire kontaktuk esan zidan makina nuklea biatzen ari zinera txilela eta balakitibunker bat dagoela iparaldean mendien mugatik ertu apustu ingo nukera bat horreta dagoela miran ninduan baina zizare kondenatu horretako batek koske egin zidan horrendiko esatzen ari nahi z hain baliatxo alda makina nuklea bai, bilduma gien txat beti ondo hor daintzen dute galitatezkoa bada anuski zer modus lortu eta rosler gana erabete madusu ondo dagoela kain nago estupendo primeran estupendo wazen venga estupendo avus anda primeran ma se espiribun karamendi ikiparek elera dago mendient hasti kaldean seguro horretuko duzula sorte onzi tal vale va veste misi nio ataku gaia bonof almenetxeta nortos ikiritxeta ose hosti vale xo itxia tega Mercedes vale ordoan ser nahi duzu marla begiratzena bil jendea esan gutzen hor lako zerbait uste dut bueno marla naiz zaharragoan naiz beraz demoragina menematen dut zaharragoan naiz baina mundu guztiren laguna naiz guztiarena bai baina agirada onena ditaz arduratzen da gaztere karri zidan behin probatu dudan aldi bakara umetoki zideretekuaz gain beste dik karakena zagutu dut laguna barritu karakena guzagutu dut laguna barritu lagun bat karakena rentzat itxanon titanetako batibur zarei altzara parentesi artean dauden gaztelani azko itzak lehenengo aldian bakarrik agertzen dira ez hori da ez lehenengo iartopan hauen eta hori asteriskun mintzaten neu bakorretako gero bai aldizan dakodara beste bategaz baitzizango nuke nahiko bakartea zidudien benetan sentimedo ketabrelako izan ditzaketela uste dut etxogut alduzu karakena ez tauri zutxiko dudala uste duzu ez nago zubezen ez nago zubezen erotat munduan zerbida getzeko orda non harukitukuz lagun bat karakena rentzat ez dakit egia zan txan akien mortu sek lagunduko dizu bai tipo jatorra da ara gari burzko gauza asko dakizki instalazio zaren lurpean bizida beste etxabatetik hiritz zeitezke ados eskerik asko beste dik ez egia z orda utzi pakean zep aur dakozu segizaketabantza pakea nire oea da nire oea zubekin parte katuko denezakela uste nuen ez sarduatu hondunago ostia honduz hamene liue hondaiz le hala sardu txatatio nire nor da konzo ara egifrezko alde nuntzat beria saramendik ez da hemen duzure lagia dena zaintzen ditugu gehiagoenai balzu ordeindu gertu duzu ordeindu gertu mercataria ia altsat saldo saldo ahogu esta zina saldo plástico fosagora saldo saldo xardau zati erabizena bai 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 alon txikot ja bai salten egin esan du ah bueno rifle pideakotas ia xamane ahogu satichu esta bai bai pistola xiquiz ya es bai lot invest batalago eh pistola xiquiz esto desegingo se era bilingo non iso petxando ahogu agresandos berraig xe costa bueno guarden llungo gara makina nukle orkitu galduzu ah es 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 maten dauela ori Okapok, centro, okapen, mamertxe, pula, amen da morrer, viusita buena, involts, arraro. Maio Adela usted, digo. Palau, pero éste, acuda. Armag. Ya salgo a jugar Cerrado Echale que siña te lasta Echale que siña te lasta no gizatasuna eta autodeterminazia autodeterminismoa laguntza egiza instaltatudu zentzura jendeak ezin behitu bere buruaz arduratu hau da mod joakin batean egin aiteke baina nabide izango da desastrean jende iritzi ezberdinak dituelako eta beti dagoelako talde bat beste iritsiek edo sentimenduak azola ez aizkina eta gero kiminalak dituzu, lizunkeriak ja kiminalak edoazten direnean inguruan dituzten zikustantzien produczen kaltiki da duta nola berratzen duzu guztion segurtasuna, nola zentzen dituzu guztiak bereziki egoera segonkaran daudenak nola ezin gozen duzu guztiak berezko eta arzu nola ezin gozen duzu guztiak berezko eta retasuna bi gero horren zentzen duzu guztiak berezkoa nola ezin gozen duzu guztiak berezkoa no Baja, txeginata, ez diot inori en barra su egiten. Ez diotasola, baina batxuta nuztut, ez zaiola inori ere. Ez zaiola inori, ez zaiola, ez errazola. Vale, ez zaiola, inori, ez zaiola. Ez zaiola. Ez diotasola, baina batxuta nuztut, inori. Ez zaiola, ez zaiola, ez zaiola. Hau lako sauzer, ez da? Zango lekitx. Nira zaila zaitu. Nira zaila zaitu. Atxeginata hori entzutea. Degane dirasola gabeak, baita makinak ere. Entzun daut atxeginakoak zilela esbaldi. Zorizu? Txo ez du txintik entzun nahi, vale. Ez genti, ez bordi, damen, jo konezta. A, me nagasakora, teme. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? Pech papo batek. ¿Nikus, puntasada? Eso, oiko... Zerbezalat, esindugula... Gestaichela, no, en porcule. Gestaichela, no, en porcule. Gestaichela, ¿no? Gestaichela, ¿vale? Gestaichela, ¿vale? Haurita infekzioen, eta multasioen, duel motura. Habitatetik bota sin induten, guzata negoelako. Zerikurza izan dezak, eh? Indesgarria, ez dut gaseotasun baten, esagurik guztet. Zerbe usau da? Barata. Naiko normala. Naiko... Naiko normala. Gostitgele. Naiko normal, ja. Osti zeles. Naiko hondo. Osti zeles. Naiko hondo, osti zeles. Den bora geien era. Batxe den gaizken ogeta, bota kegin behar dut. Vale, ados, zure materialismo aldatzen ari den señalearen lehen síntomak dira. Besterik? Azterna zakezu. Vaya, ahora zorriga, a ver. Nitxeterin tres garrida, badakizu. Ahí en eguera goistiarrenikaz dezakedan lehen kasua izango zara. Oso zirra la garrida. Goistiarra, badakizu, que no se agotateko, eh? Ese, orantzi bertan ez dakit. Hagan mutazio bat. Baldagozen, daviderik, ez utentera. Lehen baleen ez daugat berizesegulak astarketsego ekipurik. Eskanear mediku eta jariakin fluido oktagonala beharko dut. Hagan taurizen dagoen doktoriak eskanearra lortu goizu. Ez eusin etxat dela, mortu zentzat. Hemen ez dago jariakin fluido oktagonalik. Iparleko farrika zahaltan, beti berkutuzu. Baina gautxin ez bali agarra izango de dittzateken burmuin matantean laginak ekartzen, bali, badizkidezu. Ongi da begiratuko dutxo, ema gauzekar mitzatu noin morroi eritxo. Osti ziketabi amabit. Nalamen ze koñolau? Hemen? использuatu vaik assa dastat. Hemen? Nindeketzen, amatik? Haltar den. Hemen herria ez battlesa. Hemen jendeak estu kolperik johtzen eskatu beste dikera. Tartagan. Miao dira! Hostia, es pencha arrasanik, ¿eh? Arrizkoa bereala, marla Jaking gura piztu zitzaion Kitanak aipatu inituenean Irrika begietan Bistarle entzako babeslekoa Obetxeko saia Dabro kartuta egon daiteke Konduzi bide behar dut Zontson gillo elaria Burutsua, norkira gatziko gote zion Zerik ez zuen bildu magiek Erreke gultatuko Maltzurra, agira Zuhurra, muti bazioak Ikazi Ikusi eta ikazi, venga Maltzur Zerik 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 Vale, que te lo que metí, vétic. Tan ángelé. Vale, pinté aquí el documento. Ui, señor, ¿aún ha pasado? Gantxúa. Vale, alco la saldón guatxat, ya nadie ha hablatán. Lo sorcho, ¿osa es una? Alco la saldón guatxat, ya nere. Ahora queda un corte tan ñor que es dolda agua y la vi. Vale, au. Vale, pinté aquí el documento. Están usando mercataría. Implanten mercataría. Bueno, aún han chingo. No, 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 no. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que voy a�qú? Vale, no lo es que estoy haciendo. Es un plán de mercataría. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Alcantar aquí en el mercado es ¿qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? la carta ya de urris tot ixamba . . . . ah primero en mi de la gumbas en mi agentea no hay que arraba ya te conserva en fin ya no bien en menarra y borrena bakarri se vizendo nazca suposo es not la nare que tal uera de la gana dudala dudala gris bueno txo gero arte Ves, tengo una batera Aún no andaba Ah, vale, ahorra, verá, bussala con esta Vale Y aún asumo, verá Ah, vale Ah, vale, vale, vale Es, 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 es para cate Eso, ahora señoría, bien Es no gozando Va, potio Es, 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 es Es, 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 es Vale, es, agorra Zibora dirudi Es du, negiarik Zer baita auk ahora, agian ulikaltzai Horraniko izan ogo, gote da Baina ez daukat ezer Baina ez daukat ezer Baina, haingun eda Vale Milizegota D observerither Gray Gazo, 같이 hammer Orraniko da Basta 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 Martxan gyar Worden Procesa txen Tiene de su visakia ¿Dónde está su? Más suetako bat nintzen, su babesteko nago Undo en donde arrieskotadik que babesteko, baina nire horreko visitasen Mirakas leakutxi eta suetako bat jurtu nintzen Mirakas leakutxi I left the masters to be become with you Sans angoli Masters Es que esteis per amurri bada amurratan Etxe bai egzazta Jakin txuak Jamnak Mai txuak edo Bago Sopeta bat nintzen Hortzko ziinktu santuzten Eta dzuk, zunxitua isanen memoriari Su alza era suspertuna buena, bai, salgatu nao zu, mi esker, eto nain zer? Bideareken jarretu nahi ikonuken, explotatu, jende azagutu, hanka karpudut apurta dituzu, bai, buruan nire agorputzarekin atera eta eraman nazakezu, nire gutxutik atera eta eraman nazakezu, nire burua salda arduatu nahi teke, ez nahi zuetxat zame izango lazai, baina esperintatu nahi dut lagunak egin lekukarek ezagutu. Ongi lakasen arans, primeran, atalgan zuetxatut, bale, egon, unegas, alud, alud, alaikun krakena nenea. a bien yo la un bet el puto al azadá aca que me da el templo vale vos que era activo asco ¿Qué pasa? Borrao eso mi guara. No, 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 no. Me gusta mucho, no, no, no. Ahí va Un crack en tiempo Pero no, un crack, ¿no? ¿Por el mundo no es igual? Más te guste dut, ya bebo, nago si salen ekin en el txendagoela ¿Dónde está salen, no? Es que es algo lequiz así que dan salen, ¿la? Está ese txique Está ese txique este tema, ¿eh? Crack en el templo Igual da hueste, ¿no? Es que... Corazuloak No me tic igual Ah, joder, no me apena Igual a una niña No me apena No me apena Salen, salen ahora Salen aún, salen al txendagoela No me apena Salen 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No me... Ese coña me lo tengo... Me... Me que es para ti daco... No me... No me... No. Joder... o a lo que sea no a men arme la matarde un bot No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no vale arma puta y bila gotas vale hau no ortegut esta este hago cargatxeko de horre norbait beste egunean gukdiok ezagutzen dugun pertsona batek zure identitate herreala digitalarekin konektatu zuela esan zidat ala, harrapazank, eh? humada erra metaset, listo? no yo creo que van a espion, oi si va a una duta voy a maya porcelan logia algo sin detenio gukdiok bakarrik ezagutzen dugunan gukdiok bakarrik malo menje de potesto ordu enamel lortu, lortu iskener mediko, vale lortu maquinonucleo bai kokapena masaspi bonker du du baes aiozum ere mosteer unter video i kusi dezan onda da goela Hostia ha estut zure kanala jarraitzen Ikusiko dud Lul Lul Vale Tauro se le ha vuelto a mi gara Ay joder ¿Vas a su mi gara? Eh A una vera igual Muerto seña Mi chuli sana Mba Abre Y no, que es que a todos que usen Bueno, tengo un icono en esta Esa es bueno que ya me icono no es que a todos que usen Y no me hagan ¡Puaj! Acabo de gastar, maquina nuclear A ver, escriba tu bidatena en antzandia lo Ongirina txeta Okata arnan el kartu gara egon batso barro Vale Mi creo que bien, lortu escanero medico Vale Vale Ya me dexagaba Bueno, ya va a ser, de ser que dale a gusto el uso Ya va a ser ser, veía que está Ya va a ser, veñaz de aquí tan duan La un duco señal que Cho, trampa digues, eh Es nintxateca usatuko Sota negida Alco espito la que maten Hacustandot Arto neguitizos un alco y bostiak Hacustandot 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 Marisa, rey, sarela Esta Esangoada, esta I hear she's practicing a lot Hacustandot 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 Vale ¿Qué es lo que pasa? ¿Para ver este mismo? ¡Uf! ¡Vamos! 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 Vamos a ver Que estáis que es nuestro ítem. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hostia. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pues, si que está bien! ¡Suscríbete! Voy a la horizontal cuadrillae. Car, car, car. Corrí. Es una siniestro de un niño, eh? No, no, no. 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 Voy a pensar en el carnal, pero no tengo que irse a un hotel a ese. ¿Y algún domina gare así en el agua? Pare que ha sido valiente. Vamos a seguir. ¡Suscríbete! 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 no hago este señor comido Dios, que quie chupé, hostia. Vamos a la puta, chupia. Se pasa nada, men. Escopeta o más hola? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No está aquí el gatún Vale, hola, piro pateas B 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 Vale, okeli tando datos Peñica de la cocheco, okeli se han ido Beti moten bat en bat, de costi sin bat Veung choc, la caña, la caña Soñar de cocheco不知道 Vale, me gustan sin moduan. Oti gota da hinoa. Vale, lo que la txuea era elante. Malonek. Esta hoca de pistolari. Ostia, me gana el lucidato. Buah. Escopeta la burra. Escopeta normal. Vale, un coñon ahí. Joder, ave marido un niño. Escopeta normal. Escopeta normal. Parabendate. Escopeta normal. ¡Suscríbete al canal! 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 ah no y 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 el di tu su bale por da dale kogu gorra esto matilo a got ah ahora txite a gote hurrie esta armak baliabiliak metalak fabrikasio bale pero sí bale, eta honek zer dinozti aragiak ornitzen du aragiak ornitzen du, bale bitu bazkanin mercatareja, bitu, ost izeles ost izeles txo bale, erdu bazogorriara eh salame alor bomba batau txzo esto txero zi mounisignóe kantzua bale, blip bale, bilip esk -... i即 bas herichndar salge ko proposa, bale ¿Haben blip? ¿Lardagotaz? ¿Troza un golequiz? ¿Trabetas? ¿Una blip? ¿Lardagotaz? ¿Vale? ¿Au? ¿Eta no? ¿Vale, ni ardoros de nada, aún morre ya. ¿Yunca que salchien? ¿Vale? ¿Elevante? ¿Vale? 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 ¿Pidete nada? ¿A morre ya, tortío? ¿Vale? 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 Joder. ¿Vale? ¿Vale? Kikille txupe, txo. Ederra, oin bai. Opa kait. Venga. Ederra, jaunan dreok. Burmuñak, organoak. Eriple sarra, mecánica, eta. Vale, pero este será metibetic. Combo multiplayer. Combo multiplayer, vale. 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 Eriple sarra, mecánica, eta bai. Eriple sarra, mecánica, eta bai. Buah. ¡No! ¡Ah, mundos! ¡Ah, hostia, puta! Ganas todo gordel, mongolito ¡Hostia, qué temer, mami! y bueno más arriba joder, mordió No, 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 no. La sarda. Joder. Joder. Bueno, eso yo tengo la... ¿no? Bueno. Bueno, bai... Eta, ¿eso matakot? Ya... Bueno. Vale, a bideak, ¿sabes? No, 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 no. Bale, dako tau, abaldot desegin. Abastot desegin go. Pistola txiki ze... Mía pistola txiki ze erumot. Eta, ¿no? A mixte alcancerá cocho. A mixte alcancerá cocho. Bale, dame. Bale. 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 A moren... Bale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos nuestro canal! ¿Estas gaciendo? ¡No digo que salta y dispara! ¡No digo es! ¡Vamos! ¡Vamos! Buah, car, car, car Expone combate, total gacha ti ese Pistolier, puta mierda, me echaste hasta la Pistolier, puta mierda, me echaste hasta la Pistolier, puta mierda, me echaste hasta la Puderzo Pistolier, puta mierda, me echaste hasta la Pistolier, puta mierda, me echaste hasta la Pistolier, puta mierda, me echaste hasta la Este va a ver Vale Pistolier, puta mierda, me echaste hasta la Espaiket Espaiket, da Vale Ah, Spiket, ah, vale Vale, biolixerakon, errautxe, errautxe tera, aragi, aragi da Metala Buah, andala, que monosu Buah, andala, miolixerakon, errautxe, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues! ¡Vamos! 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 ¡Está bien guionando! esta no la otra venga, choo orden vale, gauso, no tengo que nada au, vale au, aldot esto es la chiquilla pura mierda espata de armado sobre a norte, vale esta es la chiquilla vale, espata de armado audez egin haragia oi este es un modo de combate de portugues épico, chuda, eh y agua poda guayalansati, eh vea, esta puta vale vale au, inguna de guay au, desegin au, da nada gusta, purxo, que te da nada gobernata vale escaner médico lortubidu vale, a men ser onda choo papau ira vale, maiu e guay maiu pechot oso oso hastira da biega ea 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 se la nukonbondutena jaunea bas se bebaida ea 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 ba, igual eun duato ostesta se nahile se no sei peñemon ea nahi pum 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 vamos a subir Esto es todo el agua. Va a ganar eso atrapa, cabrera allí, eh. Es algo espatial, es mi cota. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la luz taune que burra esco... Eka itza ya es miña daucar que aquí se conoce ¡Buah! ¿Serdeño? ¿Fumera? ¿O no? ¿Viste papá? ¿Vale? ¿Amen miña matado? Vale. ¿Amen beba ahí? ¿Todo dibujo así? ¿Escaricasco? ¿Eso? ¿Bueno? ¿Viste papá? ¿Amen do quién ya lo he hecho? ¿Viste y cas león bate? ¿Amen miña matado? ¿Amen beba? Común eco alarma activa tu suena. ¡K! ¡Viste papá! ¡F Unfortunately... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Señor, sal, sal, sal! ¡Ét es fresco! ¡Ah! ¡Ah! A ver. Beran bulbo, ramentada. Ederra, jaunan derrerok. Zitales zaukazu naipua mugimendu ikuste ziña izanik tipo arenatze kaldera iristeko. Baile, da setxentxat. Es que... Hosti guarro bat emonda, listo. Gero bestan gatxin nahi. Hola, nobeto. Beraba que eri que ramentada. Sarraba men. Metala, jaunan derrerok. Gabon perdioko jefia. Gau palazto... ...te la nabiltzez, ja. Vale, auna gues. Zitalko dio en plan espatarekin golpe kritikoa emateko aukera daukazula. Golpe kritiko peorreka esto tiltsen, eh. The flesh is bound to the weave with barbedded wire. Algo so. Kur bildu ezkutuan eta ikutiko dugu. Zain, jetez hola gu, eh. The flesh is bound to the... The flesh... Is... Algo songo el x-dala esta. I am el. Gracias. Gracias. ¿Amen principios tabuló el señor Adagot? Ah. The flesh is bound. ¿Amen principios? ¿Vale? 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 The flesh is bound to the... Es un raro. it is flesh it is flesh acorrents ahora guapo de senoria it is flesh vaya jugazo abrigo costa hasta en aportuete mare buken duti bertan joko putien bale ondonsa eis esan posti geles ondatoriko dust it is flesh yata Vale, au, señó ya, au Ata Ya Amaí que con más aspi Jata handiago sartaginena Aviadura, Askar Vale, prentxibes, pentexile, que enteneku zible Bala, una uaz, hori mandi ez dukuzi Errautxe, que errautxe eta, agarri da Vale, va, mundu, coma, parao ez, barriro Ezei, sekoñon juna men, bai ebentxet Va, faca da l'hortu duz, tal, duz Eee Amen ez ti soñon, mercatari zeke dolan Vale, tauriz ebentxetan, mercatari zeke dozela Na, va, sogrinestezu maganan Amen It is flesh. Era cargaría. También tal vez eso daba. Susiría. ah vale está aquí en chino vale Vale, me he recatado y me ha topado ya. Es que le da bien gente, ¿o te sientes? ¿Auda está? ¿Por qué haces ya? Salve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la hogar en maya en laos y al chat de madon su siria y ya a ver y el ciego en maya ose takus está y está que chela Eh... Hiron de pico, vale. Seguro de tu. Pasea etacuti. Mai graditudi ishade. Bai, eso es el blaku amen. Bilti gina un negocio takus. Pistola txikia, erik lesarra, erik lesarra. Obartu ningot, janari elatan. Artutxoak, erik lebalak. Vale, ara han txatun batea. Hau de segi. Erik lesarra. De segi. A la pata yu de dim. E tamén peca... vale. Eta... 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 ..? Eta... y a a y a a a a a a a Huelgo y chepizikonek, suele trece de la zona de la zona. Txiri buildak, broketak, Eta aixildesuena, jubiltsiko, energiago, huelgo, 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 huelgo. Vale. Vale, ahora, es un saludo. Eta, ya, tido ari, no está. Bui, bak, bai, bak. Vale. Eta, bori, itzulpenak, horrema, horrema, horrema. Trebetasuna, aktibatuta. Hai, seko nindot. Zei, itzulpen. Galdunai. Vai, stakiser. Vale, sandu. Ui, bak, berrerosiedo. Gawito. Eri, fle, ballight, balde, pisto, li, bak. Vale. A pala, guaito. Bani? Gawito. Sikai. Gawito. Gawito. Baila Berrerosi. Baila Zarcho. Bueno, ¿hanec esto es ocupado en esa regla san? Bueno, besta barrique. Eta bain, ingotena, au. Baila Zarcho. Vale, mercata etxa maquina noen. Implanten mercataria. Baila Berrerosi. Baila, esta hago ni txulpena. Testuen esta hago ni txulpena. Baila Berrerosi. Baila Berrerosi. Baila Berrerosi. No hay ni txulpena. En principios. Estau. Estau. Testuen estau. 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 Ahora, se matamos ya. ¿Será competir a ti? Si, se ahorciron los híotes. ¿No un coño dao sol nec terrible balan? ¿Edo se usar nabuich enxarto? ¿Edo se pasatenda? Esto dulertuten... Pero sí, claro. ¡Vamos! Ah, vale, vale, vale. Tiro la cocha, ma vida. Vaya robo, eh. Ya ven... Eso es el... Vaya robo, eh. Hey, I'm Bessy. Vaya robo. Aguadda san barriza eta dabila, eh. Catepea disfine mit. Vaya, telli tu gontzo, you want to say. Hamsan, vale. Penxas que personaje barrize gaudauzela, edo... Esmal? Gaudete, zuare gauzaak. Tio, guaren puntza. Misinyuki ji. Esmal? Esmal? Tio, guaren puxat. Atsi garan? Selan da.... Atsi garan... Zedan da Lagunbeto paten Iaukata berna Agragiek horritzen du Kobiak goze Ez laiz makinez fio Agasta lenguan Ez du goratzen hori egin zuen azken aldia Momentok eze beren zen gitzulin nahi nuke Hemen asperto besterik ez nahi segiten Vale Ez du zinti gintzun nahi He 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 Kaizu eta ongi torri okka tabernara Ederik onenak aregirik onenak zer gehiago behar da Atzegin ezan eskatzkatu eta kontuz nondik zapaltzen duzun Eta garantzitzuna armarik ezbistan Aset ezuna nahi dugu Ederki ala genuen Arma nahi duan leko nahi amat Leko ketzen ez dut traturik egiten Ederki ala gengo dut Ederki ala gengo dut Ongi ez eta edar nahi ben Mutiak urdurio daude Vale Zatxinga da tabernara Ongi torri okatabernara Eldred naiz Zer behar duzu Edaria, adagia Beste zerbait Nikoz ezagona zer dago kauzun Bi haragot Zerbait Beno bai Arsatxikatugu beharira A ondo da Baina galdeitzen duzunez Lagundu nahi aldi guzu Nozki Primera Begira Aragi zizarek Abia egindute aragi Errebezaren barruan Eta aietaz libratzeko zerbait indartxo behar dugu Emen zerbait Zerbait zaren aragi alda Baide Esan doa musela zerbait Eta aien gaurra behar dugu Arren aurka Beñaz dugu oso iriti Eta orizendago Meriku batekazken Laguina saldu zigo Zua zaren ara Vale Yoan ganaiz Vale Esti eskopetig has dau eh Eta nik gichentez arma katara Veo leka arma kas daus Tardau Tso Eta Tso Eta 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 You Eta 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 ¿Qué es lo que se ha hecho en el barrio? ¿Qué es lo que se ha hecho en el barrio? ¿De dónde se ha hecho en el barrio? ¿De dónde se ha hecho en el barrio? Vale. No, ¿eh? Bueno, ahorita es la hora, ¿eh? Vale. Ahora... Vale. ¿Vale? Vale. ¿Qué está con Jorves? ¿Arte ahora está? Vale. Ahora, ¿cuál es el barrio? ¿Vale? ¿Vale? Vale. ¿Vale? Hame, përntxer. Au, quizá es gen apoyo diadildos. ¿Poco, recomiendo? Vale, espero que allí salgan. Vale, pues, esbranlos. Esto tengo que botar ahí. De acuerdo. ¿Vale? Quartzoa vale en un coño nao? hayanme, perdón vale tengo guardia arma abri no monto cosas para ir para el gato bueno, eso pensemos que el peito en el gusón doble esto vez lo chisteis aquí, vale okay bueno a pesar de que no pertene a visar y me dice que la con la oa lo que sucede que eso si tal pues tenéis super secuestras y me lo tengo que decir la oma que ya el núcleo de salchaco no estoy de dos y no te han gastado con el oa hay que decir ahora lo tuve ha gestionado con su servants trajes de tuvo si la gente que si que hablas ahora esto hubo claro ahora Vale, ahora no lo tengo en el vídeo, ¿está? Chango lequich. Vale, ya me da gotas, ¿viste? ¿Vale? ¿No le habildo y go a usted? Cuarto, ¿verdad? ¿El mercado hay que ir a proponer? ¡Ay! Vale. ¡Au! ¿Eso es el deshormitudas? ¿Es esta? ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que se pasa? Y ya metí que se coño dago, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Titanak gura emaixoak dira. Dazenle kuradozela bertan haragia asten da. Haragia asten delekon bizitza sortzen da. Horatik jarraitzen diego. Titanak gura emaixoak dira. Hau, esa moritzen da. Dazenle kuradozela bertan haragia asten da. Horatik jarraitzen diego. Vale, suki magiñe. Peikani chendule. Ia se pasa del nal. Vale. Liquidación instantánea. Nota ko eskopetida. O nevisek. Dales pa los chamako. Dales pa los chamounos. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué es el pasado, no? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué escopeta que has...? ¡Bad bueno, baby! ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué guau! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! y a mí ya está bueno no pensé ni que morré para evitar se borra, se borra no es asuntxiquía betxat onek pelikan gauzela, aldo desela erabili joder 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 sentíts en dud joder 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 Ahí. Vamos a ver. Tiene un cartucho. Mad Max Zabortegi. 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 Vale, no en coño gaos Niño Vamos a dar un buen revés ¿Cómo te llevas a costear? ¡Oh, hostia! ¡Hostia, es que va un pincho contra la mona! ¡Ah! ¡Hostia, puta! ¡Vale! 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 Serviñen Esa no arma dalla que si chico no no nada See Axia para que salen de noción maía que chuga maquina kagiatu Un coño, hauslo. Irapurri. Lan berria. Lan alortu. Cafiriren zate lan egiten dueno. No, no, betireko esen txendu. Nork esan dueri? Es dakit. Esaten de zabegda. Eresan baina esagutu noen. Gafier. Tipo atlatorra da. Ni de izkarrego minaske esatzen naizenan. Oe, obea ematen. Emate askainizidan. Bastatu nuen. Nei gunoen gilten eta beste doa bete zagutzen zaiatu. Hori izan nuenen, gafierek barra egin zuen. Eta kaskatua zirudien. Malkatu baina esin zaitut lagundu, lagundu esan ziren. Bon, ikasi. Pelutxaletan nankazpien. Haur dut dago. Galdi. Baits mazat gustu atiako zaitu tarpegien. Galdi. 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 Galdii. Galdi. Dar debil lagundu esan ziren. Mira que, dar débil itxuda la congla. Hemen al dago. Hemen al hago sangla aquí esta. Me da al saudeo. Pero este su señez jarraintuko diot. Me da aterri egin segurta zona. Vulkoria atxotiro egin zioten. Ez dakit nola jakin zuten experimento egiten den biela. Egia esan ez dakit ez da zer hostia ikertzen ari nintzen errez. Bogot horiek beti iziilek alde batetik bestera mugitzen dabilza. Itxuras gure egin doi jarretzen diete, baina inoraz da usartzen ariangana hor biltzen ere. Gure egin doi jarretzen alo. Lipen doi jarretzen. Ise de energ iak. O, 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 o! No, coño, es mi mano. Cerrado, ¿eh? Ya se, morre, tengo la vida tan alta. No, coño, coño, coño. No, coño, coño, coño. No, coño, 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 coño. No, coño, 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 coño. No, coño, 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 coño. No, coño, coño, coño. No, coño, 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 coño. No, coño, coño, coño. No, coño, coño, coño. No, coño, 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 coño. la gente se puede ver la gente se va a poner porno la gente se va a poner ¡Ah! ¡Ah! ¡Sue escofetigas! Ah, hori pasate poxastakote, eh? Bola Berrairitzu, imote, meneribai vale no arduo si acusé yendo ya hay que cerrarlo Es que... Es que soné las artísticas y sin ahí, ¿lo en? Es que no hay datos. Es que si me han pasado el tic. Juego en datos, ¿eh? ¡Qué millajea! Joder. Este es el único torneo. Ah, me da realmente igual va a testar. Estaba usando un ledo y yo estaba. Aves, a más gaito que has que ver. Enaldian, me hagas laskoitut, badiru gainerakoek ere dituzte elar. Horataz, itxe egin dugu atxe enaldian, haien hartan konektota daudela dirudi. Denek gusten dugu, haragi antropomorfo, piloa, aldea guztetadik mugitzen, guri buruak zabalduz. Harataz, guri begira, no, leliteke, guri lanak zikeriaren ekin lotuta aldago? Hau hipotezia heu, beze zerbait izan beharko du. Gara giz, irudi honek jasartzen gaituzten darrera, jateko zerra hon baten gogo ez da jasartzen. Kampo aldea. Ia alba garrantzua. Ia alba garrantzua, egin dugu lepas. Naga usah, si sinai ametik egin moyo. Se ngan torneo. Vamos a ver si que está. ¿Qué pasa el ayonado? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Genilla G.A. Vale. Joder. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¡No! ¡Jajajaja! ¡Ay, amada! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia, niño! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espia! ¡Espia! ¡Suscríbete! ¡Espia! ¡Bas duro! ¡Jalota! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay un disparo, ¿no? ¿Qué están las rocambio? ¿Qué tal? No solo es un movimiento espacial. ¡Para una pierna! 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 ¿Y a mí tíg? ¿Y a mí tíg? Yo, puta ¿Y a mí tíg? 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 ¿Y 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 tí? ¿Y tíg? ¿Y tí? ¿Y tíg? 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 ¿Y tí? ¿Y tí? ¿Y tí? ¿Y tíg? ¿Y tíg? ¿Y tí? 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 Y tí? ¿Y 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 tí? Tí? ¿Y 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 tí? Tí? ¿Y 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 tí? ¿Qué hagas el arda gota? ¿Z? ¿Habla nada? ¿No tiene suzok? ¿Por eso tiene el envídezik ezin zaraló? ¿Habla nada tiene su? La utipo horiek babesten duten lekua. Hau, diñoso. Bai. Baina su etzaituzte atakatzen orain esta Es, texetxik Arantzadun batea Baina su etzaituzte atakatzen orain denaz teruta daukazu Ipuste Baina su etzaituzte atakatzen orain denaz teruta daukazu 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 Baina su etzaituzte atakatu Baina su etzaituzte atakatu Baina su etzaituzte atakatu Baina su etzaituzte atakatzen orain denaz teruta daukazu Zaldu Zaldu Zanduzte atakatzen orain denaz teruta daukazu Ez estetuzten orain denaz teruta daukazu 3 veces no. Burus burur, armazogotza. Vale, exo Norvair Esquerra que es que pase de derechic Eta Eso grupa, txera, beti bule, exo Vale, aguda nada Eta Biltegi dezungo gara Aperta Biltegi dezungo gara Aperta Biltegi dezungo gara Un niño es... Escopeta cartuchuak utzi espadlosme, escopeta erabilfem. Vai, orimut. Cartuchuak, vale. Igual de la luna. Ola ni, ola ni zengo gara. Deakus,amy un undue guapaara eta ya horra guz. Be medikun hori lurtu biudot ezta inumbetan dauen. Me dedico una fuerza, un señor a matar a co. A ver, ya goto. ¡Suscríbete al canal! 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 a tauris, mortu segin, mortu segin... ¿Mundo mortu? Para el mar este te gusta, mortu, vale. y 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 Dauro daba la guaino, ¿hasta? Dauri sisareina no nos da, han bien, pero no nos tionda. Echado baile, ¿hasta? Guau, mapara sin urteti, ¿eh? Joder. Pero bueno que este pichitxen, ¿eh? Esan golequich, amen dala. No me preguntaba, ¿de qué beterías? No me preguntaba. No nos da', ¿eh? No nos da', ¿es que desmierta? No nos da, ¿eh? No nos da', ¿eh? ¿Sabele que hubo estado? ¿Sabele que se han de pedir a buscar a esta? ¿A ver esta? ¿Se han de estar? ¿Ves? ¿Y tú bien que he visitado? ¿Qué le pongo aquí? Vale Ahí está Bueno, no hagués igual Horri hagués Es que no es garra tan, ¿eh? No han visto nada Bueno, mapas y mapa Dungo gara, adoten Igual se n'homen Bide burutxe ¿Qué pasa con la pichesas? 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 ¿Qué pasa con la pichas? ¿Qué pasa con la pichesas? ¿Qué pasa con la pichas? ¿Qué pasa con la pichesas? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? a mi chico es que eres caro suelcaich pasa de la parte no tiene rechic bueno el caich norbaid norgui xopasada blasto txapel eider eita ves tres me pesan golequiz esta bueno bueno va a xo esto pensé en raíz de chico a ugera de a kongonik eta bueno menzatuko zauzeneku eta bongo gara txo aportupea anduin jaskuta venga txo dale beti abon bale baleo venga txo venga txo venga txo venga txo baleo baleo eirao Play Kraft in Legions ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Ahora viene a su estatuar. ¿Eta? ¿Eran sus ideas, no se comunica bien? Pero no se puede ver cómo se puede ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es lo que pasa? ¿No es algo así? Es decir, es lo que pasa. Ahora viene a la parte de 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 la parte. ¿Qué pasa si se puede ver? ¿Qué pasa si lo que pasa? hau txen dago, era el txen. Intesgarria. Bale, merece duza el txen, supuestamente. Misielor, adotadak entzingo. Aragi... Arakin itxegit. Arai krakeni itxegiten azi. Aragi krakena egiten itxegiten azi. Bale? Horroben. Hemen gauz. Kokapena. Hemen gauz. Hemen gauz. Hemen gauz. Ya, eginpite gauz. Hebatan gauz. Varos inc'e caren gauz, Bale. Araàngui krakena, Bertacc dagoza. Sandgolekjits. Que va a subir una bola Ahí va Madre Más información www.mxs.com.ar ¿Eh? ¡Ahots! Zendo a. Iratxikauti dasu, pentsatxen, negiratxen, desagutxen. Igire gana orzatuko esperientxearen bat, batpatean atorkizu. Libertatutako esperientxearen bat, batpatean atorkizu. Misioa egun eratuta. Ara girekin pitxein. Agimena. Ara girekin. Eta ben barrio zuen egar a... Campo aldera. Eta eee... Kone ko bakaran. A ver, se me ataco, a ver, hay que, también, asca, es la red, asca, se me ataco, Bueno, saldo y no te he visto. No te he visto, 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 no te he visto. No te he visto. No te he visto, no te he visto. No te he visto, no te he visto. No te he visto, no te he visto. No te he visto. No te he visto, no te he visto, no te he visto. No te he visto, no te he visto. No te he visto, no te he visto, no te he visto. No te he visto, no te he visto, no te he visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí vas basado, ¿no? Opa, aquí está. Esto es lo que vamos a ver. Suárez, ¿sára? Ya, me estoy tocando. Suárez, ¿sárak? Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué haces a la botarra? Normalmente, la visita es un viaje. Quizá en la abierta la alza. ¿Qué haces? ¿Condos se quedan en el mundo? ¿Qué haces? Vale. ¡Dame el topado! ¡Pasando! ¡Sorguen ya! ¡Berda! ¡Condas torre! un poco de regalas de ondo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We are doing this together. Vale, carrega zingu, lehen de bici, ahorketu garpo dut. Oeda beste titanio galdetze, ikus ezer gartetzen da. The philosopher is an old friend of mine and knows many of the other titans. We sold asking. Vale, filosofo uri galdetu bitxau. Bueno, el lagundu no hay badiozu, bide etu eki aldera ta filosofoa bisitet. Vale, que te haragirin comunikatzen laguntxea. Este lagun bat bisitxadara no. Vale, misi bera filosofoa. Vamos, hongida, horren ondoren hemen elgantuko garabariz. Sorte honga. Don't let the waste skin you. Gauz arda. Komandoa. Komandoa guztin zarenda. Karrore, azalean gara diko. Higile ditezo. Hormitik ete guztikera bat ablokantxalei. Eta beste mapa txuketera. Higile dira. Haski jo guardanin. pero te falta el bitro Metala, San Migueles, metal is the low Let's go vale esta es la borra vale esta es la borra No estáis el ser, vale Bueno, ahora que lo saco todo Esta sorguiñe bebai Esta Voy a enxumigar a filoso fotopater Vale, fotopado Lurpecua Neumetics a raven Vale Vale Vale, ahora enxumigar Ute es vertegen energian modulan, vale Garantzitsua dirudi Saborra Esa gutxa satida Vale, maigialtza duro, bai Santutegia dirudi Ah, vale Pensadle que hauribillo Carquetro gala Vayao Okapena ba da un gudabo san Garantzitsua gala Olepuga Ola que principios Ona Segunda vuelta en toro Eko gala Ola 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 Vale, a ver los garagón y nois. Esta es una bost. Barra, esta es una... Bad falta dast. Al principio son así en la torre. Vale. Abaguz, Kampora. Eta abaguz, Filosofuta patent. Bueno, da nada, Ametik. Metxatestulein bide da nada. Ametik, adkurtxe, tezkerrete arantz. Apo, soia. Nada, eh. Almen, honor dago. Esko peti dago... Txagualekitz baiatxesta. Txo, nire mercatxe, ikusine. Ikusine ikonzen uke. Era kutxe dago caso, no. Vale. Saldu. Apo, soia. Apo, soia. Kaizu kan motara. Vale. Vale. ¿hé? Yo no quiero esto. Osto, no iba a ir ahora. ¿Qué es que se dice un Boleto? ¿Eso es que se levanta y se levanta en la puerta de la mano? Ni titana se ha ido a la textura, a la derecha no hay nada. Gita no el kagayo ni hizo el otro el txentzen bitartan Es no era solo que gustan pero no era nada Es no era nada Es no era nada El gilicagayo O, es lo que es un hiburro Txenditxadupe Es un hiburro Txenditxadupe Es un hiburro El garrote Es un hiburro Ahora el horto Genu Genu Ahora el horto Ge Aquí lortu Lortu We got the mate A ver, genuen Aiexpear Zutena, lortzen zuten Es nago sozio Ointraba egiten aldizu, bain noski Bistapa dena alderat anotxita Gazki dago ala uste dut Marego ez bari atxea, bezalara Urteeten amaketan dake mendeak ere bai Baina zen duzu Baila gara bezala bia alderitzak Ez dakit Urtegin diadalako zentxasik ez Zentxasik ez zinais liragatud Baren urte nesasubakarik Bale? Aie, parkatudu, etsugu esan Molesta Ja, beti beti zetopat nu Baren urtegin diadalako zentxasik ez Baren urtegin diadalako zentxasik ez Viewers, followers, bieus, chatbotx, etc. Puntu, 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 de brice izlauertan ani Competitor, de quality izguarante ez tobe de best Flexible and convenient order Management panel, chat panel, Eberitin izin jourjans, Haugen unber of custom settings Boto estrean bize Gargantum Zatxasik ez Tantxasik ez Ees Zatxasik ez Ees Zatxasik ez Ees 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 Orga no back Se borra Orga no back 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 Orga no back